En el marco de las actividades realizadas por el Día de la Bandera en el Departamento General Belgrano, el Vicegobernador Sergio Casas recorrió el aula-taller móvil instalada en la Plaza Federal El Chacho de Olta y que brinda diferentes cursos de capacitación en oficios a jóvenes riojanos. El Secretario de la Gobernación, Alberto Paredes Urquiza, mantuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción, con el objetivo de escuchar propuestas e inquietudes del sector. En la oportunidad desde la Cámara, se solicitó que la prioridad en las obras la tengan los empresarios riojanos. Con el objetivo de avanzar en el proyecto de implementación del sistema de riego presurizado por goteo en el Departamento Ángel Vicente Peñalosa, el Ministro Javier Tineo mantuvo una reunión con productores de Tama. Además, se brindó una capacitación sobre esta tecnología y el impacto que tiene para ampliar la frontera productiva. El Vicegobernador Sergio Casas y el Ministro Néstor Bosetti visitaron San Agasta, oportunidad en la que recorrieron diferentes emprendimientos productivos. Ver una serie de emprendimientos que nos llenan de satisfacción y de orgullo. Ver cómo gente con su trabajo procesa la materia prima. Bueno, seguir avanzando, construyendo San Agasta del presente y del futuro y esta rioja que sigue que quiere ser un rioja de progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!